Como en el trópico, venga Solo en pasado algunos días Todo ha cambiado con tu partida Hay platos sucios en la cocina Y un perro triste que no te olvida Hoy me doy cuenta Y me pregunto Si de repente Tú te marcharas Para siempre De mi vida Y en el mar ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas abiertadas Soy un desastre y sin ti no estoy perdida Soy un desastre y me siento confundido Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre sin ti Soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti. Yo creo que me pongo más fuerte, estamos de juego, venga. Hoy me doy cuenta y me pregunto si de repente para siempre soy un desastre. Yo creo que cuando tú te vas a casa, un día en el mar yo no encuentro las copadas. Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, estoy cansado de comidas y de ganas. Soy un desastre y sin ti estoy perdido, mis vacaciones están en mi sentido. Soy un desastre y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de te he dicho más. Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti. Soy un desastre, soy un desastre. Soy un desastre, soy un desastre sin ti. Soy un desastre sin ti Gracias por ver el video